Las arañas se reactivan, ¿eh? Sí, pues yo vi un boquete muy raro. Una vez me picó algo, yo pensaba, un mosquito gordo, pero... Y luego de esto se va, y a los 15 o 20 días, o eso empezó otra vez... Eso, eso me ha cerrado hace no mucho, ¿eh? Como a cocer, ¿sabes? O a... Sí, ¿me pita aquí algo? Una hormiga que las muerde, hormiga muerde. ¿Quitas la araña? Y ya donde duermen siempre hay una araña, que yo no mato. Yo digo, bueno, ya te quito la araña y después se detiene otra vez. Ahí, se trata ahí. ¡Uy, qué guapa que es! No digo, eh... ¡Uy, me corta esa uña! ¡Tiene cuchino! Clara no anda. ¡Hola! Sale un momento y... ¡Hola, bebé! Y pa' dentro. Esta uña, cariño... A ver, a la bebé tampoco le gusta. ¿No? ¿Ven? ¿Y quién le gusta? La Neura, la Chippy, el Poncho, los que conozco ya cuando llegó aquí. ¿La Lupe? A la Lupe le gusta mucho, duerme con ella. Mira a Pupi. Esa es su madre. Cándela, deja, deja suerte. Deja suerte. ¡Que te escupe! ¡No me muerdas! ¡Ay, la Pupi! ¡Ella me está mordiendo! 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 ¡Ella come mucha lata ahora! ¡Está muy tonta! ¡Va a tener cura, cariño! ¡Ella me está mordiendo! ¡Ella me mesure!